Hola, soy Greg. Te preguntarás por qué aún tengo pelo. Pasa, pasa, vente para adentro. Os voy a leer algunas de las cosas mientras vamos para el matadeiro de pelo que me ha dicho mi novia cuando se enteró de lo que iba a hacer. Por cierto, sé que os gusta la camiseta. Si te voy a comprar una peluca porque no podré acostarme contigo, calvo. ¿Sabes que hay gente que se ha rapado y no le ha vuelto a crecer el pelo? Pasad por aquí, nada me va a detener ni siquiera el amor de cumplir la apuesta que un día hice porque soy gilipollas. Aquí está el escuadrón que podría ser perfectamente ahora el escuadrón calvicie porque todos llevan la camiseta de Grefg Calvo. Esta es la nueva arma que va a meter Fortnite en la siguiente actualización, bro. Legendaria, 5 puntos de daño, 80 en la cabeza. Jairo, preséntate en 3 segundos. Ya. Me llamo Jairo, soy de Málaga, de Fulgirola y soy barber. ¡Qué matoso! Ahora mismo estamos delante de casi medio millón de personas. Medio millón de seres insaciables por ver cómo mi pelo cae. No voy a retrasarlo más. Escuadrón, assemble. Eso es lo que dicen los vengadores de todos juntos. Hay un pequeño detalle antes de empezar y es que mi pelo no lo voy a tirar. Lo vamos a coger. ¿Para qué? Lo descubriréis más adelante en el vídeo. Vamos a superar las 500.000 personas del directo más visto de mi vida cuando explotó el cubo de Fortnite. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, bro? Ricardo, Ricardo, Ricardo. ¡Pero millón de personas! ¡Mi vida es una mierda! No quiero verme. No, no, pero apóyala. Sí, voy, voy, voy. Apoyo, apoyo. A muerte. No quiero volver a verme. No quiero volver a verme. No me lo puedo creer. 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 ¿Hago la misma? No, hago la misma. Hago una más. La misma, la misma, la misma. Pero deja pelo a los demás. Claro, claro, por el medio. Que no soy yo, Super Saiyan 3. No, no voy a verme. Ay, qué... Bro, qué rayad, qué rayad. No voy a ver... Te lo prometo. No voy a verme al espejo. Me voy a ir al f*** a morse a criar cabras y nadie me va a molestar en mi retiro espiritual. Voy a verme, voy a verme. Vale. Podéis aquí. Uy, uy, uy. A ver. Yo solo diré que estoy... No la temblequees. Como si fuera esto un clito. Eso, eh, niño. Eso es una locura, bro. Antonio Recio, bro. Me parece Antonio Recio por mi madre, bro. Yo... Yo no quiero verme. Yo no quiero... O sea, yo... Yo no sé qué decir. Para allá, para allá. Me parece una p***. Venimos de las estrellas. ¿Cómo era el hombre ese que decía? Ampeter rapidito y eficaz. Ampeter no tiene miedo. Ampeter no tiene miedo. No es... ¿Antonio Recio? ¿Crasty el payaso? Yo miraría... A ver... Justamente, justamente... Mua, qué guapo. Ahora, bro. Guapísimo, mi niño. Mírate ahora. Mírate, mírate ahora. Bueno, eso me ha rayado un poco verme así. ¿Te imaginas que te va a dar una partida de...? ¡No! ¡Carvalán! Oye, tampoco estás tan mal, eh. Mírate. Se parece muchísimo, eh. A ver. Oye, yo... Yo te veo de fiesta, ¿sí? Mirad. Y yo te daba. Yo ahora daba. No lo intentáis, chavales. No, de verdad, no hace falta. Lo voy a hacer yo una vez, porque creo que hay que superar cualquier miedo en esta vida. Ahora se lo pone una ceja y dice... ¡No! Eso, eh, niño. La simulación me está petardeando, bro. La simulación tiene un problema, bro. Sí, es cierto que las entradas son garillas aquí ahora. Ahora sí que ha empezado a ver ese raro. Vale, ya sé quién soy. Sí, bro, tú lo vas a... Ya sé quién soy. Soy Vegetta de Dragon Ball. ¿Habéis visto cómo tiene el pelo Vegetta? Soy Vegetta. 100%, bro, eres el mismo. Tú no te rayas. A ver, por detrás. Luego... Hay alguien que se le ha pirado un poco. ¿Vamos? Claro que sí, pero dale lo más rápido que puedas. ¿Seguro? Para que me despierte. Cal-val-an. 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 Lo peor de todo es que dentro de lo que cabe... Dentro de lo que cabe no está tan mal. Me queda bien, hijo. No le queda tan mal. ¡A la piedilla le queda bien! ¡Uuuuuh! A ver qué tal ahora. ¡Uuuuuh! ¿Quién sois? No sabía decir. Es impresionante. se parece creo que es un personaje único en plan creo que soy one punch man madres madre mía qué raro que es esto es como si mi cabeza fuera más pequeño vale nos rapamos todos de locura pero esta tela tengo que pasar entera por toda la cabeza y después pasarte en la rasuradora para que te brille a para que me brille somos una vida queremos brillar pero se ve más brillante bueno yo tengo curiosidad ahora cuando pase la última máquina la que ya eso va a ser un terrible eso va a ser muy duro ahora miradme y decidme que mi skin deforme no debe ser un calvo eso me va a dar y al agua sí por milagros de esta forma por culo eso suena como cuando diablo lo que estamos viviendo entre maquilla entre cuchilla y esto no hay diferencia particularmente a contrapelo a contrapelo que no es muy bestia más que la cuchilla esto es más que la cuchilla déjame que me toque dios mío no hay pelo tío se ha tocado así no podría decir no podría decir si aquí alguna vez hubo pelo lo ha hecho al revés 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 pero casi te quita casi me cancela el pelo casi me lo buquea el físico no es lo importante lo importante es el interior y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía el violador eres tú una silueta en medio de la noche en un callejón y le voy a acercarme a ver quién es te vas acercando y te va dando respeto te va dando miedo y no debería estar aquí de repente hago así a mí me da algo a mí me da algo a mí me da algo a mí me da un abrazo tío ven a ver la cabeza tío me estás viendo que no soy un bicho coño lograría que ahora puedes tener una colleja en la cabeza literalmente así para no te de seguir un beso en la calva ¿no? para inaugurar un beso en la calva un beso de todos los cuadrados venga tío te vuelve la cabeza a quemado bro qué cabeza más curiosa pero es increíble el tacto o sea no sé o sea no no lo puedo explicar cómo el pelo no está ¿alguna vez había rapado a alguien así? no así de bastón así de bastón este pelo chicos es muchísimo más importante de lo que podéis pensar pero ahora necesito un día saber que esto no es un sueño para entender qué es real no me lo puedo�� no me lo puedo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡It was a 3! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Eres un calvo! ¡Eres un calvo! ¡Eres un calvo! ¿Pero quién coño está hablando? Sí, soy yo, tu pelo. ¡Acéptalo, calvo! Lo tengo. Estoy de acuerdo en que durante... Es que estoy muy calvo, tío. Mírame. Es muchísimo. Lo más importante de este vídeo ha sido raparse. Quedarse más calvo que un bolo. Pero también el pelo de Grefusius ha cobrado una gran importancia. Y os he dicho en el principio del vídeo que estuvierais muy atentos porque iba a haber una sorpresa. O sinceramente, no sé cómo definir esto. Voy a ir al grano. Y antes de decirlo, nada, absolutamente nada de lo que vais a escuchar a continuación va en coña. El pelo de Grefus se va a subastar. El suscriptor o suscriptora o loco de la cabeza que más puje pague por esta bolsa de pelo lo recibirá en su casa. Además, no lo enviaré en un triste paquete. Iré yo, personalmente, así de calvo, a entregar al mayor pujador esta bolsa de pelo en persona. Me da igual si es de España, si es de México, si es de Argentina o si es de Japón. Estoy mal de la cabeza. Sabéis cómo funciona una subasta, ¿verdad? Es lo típico de las películas de se abre durante un tiempo la subasta de... El pelo de Grefus. ¡Yo doy 10 euros! ¡Yo doy 20! ¡Yo doy 153! ¡Yo doy 153! Y cuando se acabe la subasta, el mayor pujador se lo lleva. Grefus, ¿esto es real? Sí, sí. Espérate. Yo no me voy a quedar ni un solo euro de lo que se recaude con esa subasta. El dinero de la persona que más pague por esta bolsa de pelo y porque yo vaya a su casa a dárselo, será donado a la Fundación Pequeño Deseo. Una fundación que lleva muchísimos años cumpliendo los deseos de niños que tienen enfermedades crónicas o con un mal pronóstico porque sabéis que cuando estos niños lo están pasando así de mal, el ánimo y como ellos se sientan es súper importante en la evolución del tratamiento y de su enfermedad. Y sé que todo el vídeo es de coña, nos tomamos la vida de coña, pero en esto no quiero ni una broma, chicos. Es totalmente serio. Además, no solo donaré el dinero de esa persona que más haya pagado por mi pelo, que haya ganado la subasta. Yo igualaré esa cantidad de dinero. Imagínate que mi pelo, porque estamos todos mal de la cabeza, se acaba subastando por 1.002 euros. Yo también donaré 1.002 euros, lo que sería un total de 2.004 euros a la Fundación Pequeño Deseo. Además del viaje al lugar o país de donde sea el ganador. Grefg, supongo que vas a subastar tu pelo por alguna plataforma como Ebay o algo así. No, porque todas son falsas. Queda muy bien decir que tu subasta ha llegado a 1.300 trillones de euros. O que estás subastando un mojón y la gente ha pagado 300.000 euros. Es todo mentira. Cuando llega el momento de que esa persona que ha puesto la puja pague, desaparece y nadie da ese dinero. El vídeo es de coña, todos nos hemos reído. Pero insisto en que la única parte que no es de broma es esta. Y de verdad que quiero ayudar a esa fundación y que muchísimos niños cumplan sus deseos y estén mejor con ellos mismos anímicamente para ayudarles. Por eso, una vez más, he perdido el pelo de la cabeza y nunca mejor dicho, para encontrar la mejor forma. He creado una propia página web que se llama elpelodegref.com Y va totalmente en serio. En esta página podréis encontrar toda la información que estoy comentando y al mismo tiempo entrar a la subasta. Pero no es tan fácil. La subasta, como veis, termina el domingo que viene. ¡Una semana! Empieza a partir de un euro. Y para poder pujar, te tienes que registrar. Ahora bien, no es un registro tan sencillo. Tienes que subir una foto de tu DNI. Aparte de poner los típicos datos de nombre, apellidos, teléfono, correo... Tienes que subir una foto de tu DNI o documento de identidad que concuerde con los datos que has puesto arriba. De esta forma, nosotros aprobaremos manualmente que tu identidad es real para poder acceder a la puja. Una vez estés dentro, podrás pujar. Y todos podréis ver quién es el máximo pujador. Por favor, chicos, os lo pido de corazón. Cuando penséis en trolear, en saltaros esta seguridad, pensad que de verdad quiero ayudar con esta causa. Quiero que con este vídeo os partáis la p***, lo paséis genial, y al mismo tiempo estoy diciendo que voy a ir, si hace falta, a Tailandia a entregar mi pelo a la persona que más pague por él. Y todo ese dinero irá para una fundación. Puede ser divertido trolear en internet, pero no en algo así, chicos. Un poco de conciencia porque todo ese dinero irá para una buena causa. Os lo pido, de verdad, si me tenéis el mínimo precio de corazón. Tenéis la página en la descripción. He hecho muchísimas locuras en los casi 8 años que han pasado desde que abrí mi canal de YouTube. Pero posiblemente ninguna... Como esta. Una subasta de mi pelo. Un viaje a donde sea para entregarlo. Y una fundación y unos niños que vamos a ayudar. Gracias por todo. Suscribiros al canal de un maldito calvo. Para estar muy al tanto de lo que ocurre con la subasta y con mi p*** vida. Nunca antes quedarse calvo había sido tan bonito. Un avión de un maldito calvo. ¡Adiós! Adiós! ¡Gracias!